no puedo creer que la cocina ya está así casi casi lista obviamente pues le falta lo más bonito eso es la base pero se siente muy chido este diciembre de hecho cumplimos dos años todos se ha pasado rápido pero dices ha estado duro ha estado duro muchas muchas cosas este muy rápidas otras cosas muy lentas otras cosas nos equivocamos de todo un poco pero siento siento a estas alturas que todo ha valido la pena muy buen día por fin estamos recogiendo el cuarto a ver cuánto me dura miren ya están poniendo los gabinetes de las de la cocina esta es la isla de este lado va a ir el refri y el horno está quedando muy chido y está muy espaciosa también y también empezamos con las puertas empezamos desde arriba apenas van dos obviamente les falta todo lo que es el el encuadre están colgadas presentadas pero ahí vamos si te gustan estos vídeos no te olvides de comentar suscribirte y darle like para que no te pierdas de ningún contenido además si gustas apoyarme de otra forma existe la opción de súper gracias donde me puedes dejar un regalito y apoyarme para que este canal siga creciendo